Hablamos ahora de reforma laboral, lo estábamos diciendo aquí en las tres, una de las tres noticias más importantes del día que tenemos en RCN, de la reforma laboral de julio que presentó ayer el gobierno. Dicen algunos sectores de empresarios que los cogió por sorpresa, y hablamos con el doctor Pulesio de Acopi hace algunos minutos, dijo, eso nos cogió por sorpresa. Sí, total, no hay un proceso de concertación, otra vez una reforma laboral de cara a uno de los actores principales del mercado laboral, que son los empleadores. Y lo que evidencia esto es la desconexión absoluta del gobierno frente a lo que está pasando en la economía. Es que hace una semana, dos semanas, nos presentaba el DANE un resultado del crecimiento famélico, un crecimiento del 0.3%, que se explica esencialmente porque la inversión, la formación de capital, porque no nos olvidemos que sin inversión no hay crecimiento de la economía de largo plazo, y como no hay inversión, no tenemos crecimiento, y lo que tenemos es una reforma laboral que, igual que la anterior, con unos aspectos moderados, pero igual que la anterior, incrementa de manera muy importante los costos laborales en muchos sectores de la economía. Entonces, si hay más costos laborales, hay menos rentabilidad en distintos sectores de la economía, y con menos rentabilidad va a haber menos inversión, o sea, se agrava el problema del que venimos padeciendo en la economía colombiana, y por lo tanto, pues una reforma laboral profundamente enemiga del avance de la sociedad y el desarrollo de la economía. Claro, y además, Juana, el gobierno dice lo contrario de lo que está diciendo Julio en ese momento, es decir, que si hay una especie de... Julio dice que no hay concertación. Bueno, yo creo que es fundamental hablar de que esta reforma laboral está planteada de forma progresiva, bueno, desde mañana, si se aprueba, porque hay otras discusiones, vamos a ver si se aprueba, porque ya vimos que la bancada del pacto histórico no ha podido sacar adelante esta reforma del Congreso, entonces ahí primero, esa es la primera duda, ver si logran avanzar. Después, es una implementación gradual la que propone el gobierno, por ejemplo, en cuanto a los horarios laborales nocturnos, de 7 de la noche a 6 de la mañana, en cuanto al recargo de los festivos, que llegue al 100% también de manera gradual, y hay dos puntos que yo sí quiero sacar a relucir que me parecen fundamentales para el cambio y mejoramiento de esta sociedad en todos los niveles, es el aumento de la licencia de paternidad, que ha sido algo muy importante, que hasta el gobierno pasado hubo senadores y congresistas de la derecha que se unieron con el centro y la izquierda para sacar adelante esta reforma, el trabajo a distancia, que también vimos que es necesario durante la pandemia, el teletrabajo, y finalmente la legislación para la prevención de las violencias de género en el trabajo y cómo deben actuar los empleadores frente a este tema, que siempre ha quedado muy olvidado y muy rezagado, y que yo creo que ahorita tocaremos más a fondo. Jorge, el gobierno dice que eso va a crear y que esta reforma crearía más impuestos y los empresarios dicen lo contrario, a contrario censo, dicen los abogados, pues eso va a disminuir el número de puestos de trabajo. Pues a ver, ahí hay una discusión que puede resultar un poco técnica, y es que no hay que confundir, por ejemplo, tasa de desempleo con informalidad. La informalidad en Colombia entre el 2012 y el 2018 se redujo considerablemente, pero no relacionado con la reforma laboral, sino por ejemplo con la reducción de los parafiscales, los aportes a ICBF, cajas de compensación, y es más por ese lado el tema de la informalidad. El tema de la reforma laboral es posible que suban los costos laborales de los pequeños, de los medianos empresarios. ¿Y eso si entra, no le parece chévere a los empresarios? No, y hablando el otro día con un amigo que tiene un restaurante importante acá en Bogotá, me decía, mire, claramente sobre todo el tema de dominicales y festivos, me va a subir los costos, yo eso tengo que trasladarlo al consumidor, claramente. Me dijo, pero lo puedo asumir, yo lo podría asumir, eso no tendría ningún problema, porque, digamos, yo creo que ahí hay un problema de fondo, y es que la reforma laboral tiene que tener como objetivo aumentar el empleo, yo creo que no, yo creo que la reforma laboral tiene como objetivo mejorar las condiciones y las garantías de los trabajadores. Lo que no puede tener como objetivo es que el gobierno dice que sí van a aumentar los puestos de trabajo. Y por el otro lado, con otras políticas, con políticas de promoción de la inversión, de incentivos tributarios, viene el crecimiento de la economía y demás. Algo muy sencillo, ¿por qué en un café van a contratar a una persona? No porque le reduzcan los dominicales y festivos, no, porque vende más café, y vende más café si la gente tiene más demanda en la economía. Entonces, y quiero decir eso, muchas de las cosas que conocemos en este proyecto, que además el gobierno no tiene que pedirle a nadie permiso para presentar una reforma, recoge muchas de las observaciones que se han hecho, por ejemplo, la posibilidad de que los rapidenderos puedan escoger si son independientes o no, que si hacen pago a seguridad social o no. Y yo creo que los márgenes de cuánto debería ser el sobrecosto. En nocturnos se puede negociar porque pusieron unos estándares que van de 50% hasta el 100%. Hay margen de negociación. Lo que no puede tener como objetivo es aumentar la informalidad laboral, que es el principal problema del mercado laboral. Pero es que eso no se deriva del mercado laboral. Lo dice el Banco de la República, 500 mil... Le digo un estudio del Banco de la República. Lo estimaban en 500 mil puestos de trabajo que pasarían a ser informales o al desempleo, lo cual es gravísimo. Ok, bueno, cierro este punto y vamos a hablar de un tema, y quiero comenzar, Juana, con este segundo tema aquí en la mesa ancha, que es la renuncia del señor Rubí Bález, y está diciendo que no se va a ir de la Federación Española de Fútbol, luego de este beso a la niña Jenny Hermosa. Y quiero comenzar con usted, Juana. Es gravísimo, ¿no? Es un hecho en el que este hombre normaliza totalmente sus conductas machistas y acá... Ofrecer disculpas, ¿no? Sí, pero una cosa es ofrecer disculpas y no asumir y darse cuenta de lo que hizo, si es algo que no se debía hacer, ¿no? Dice, ay, bueno, fue un beso, pero un beso que no es consentido es acoso, ¿no? Y es, entonces, yo no puedo tocar a una mujer o hacer un acercamiento a una mujer de tipo físico sin el consentimiento. Entonces, esto es derivado de una estructura machista patriarcal en que el cuerpo de las mujeres es accesible, yo tengo el derecho a tocarlas porque soy un hombre que hice mal, ¿no? Entonces, es el ejemplo total del machismo, el estereotipo del patriarcado que puede ejercer un poder, porque además él es el jefe, él es el patrón de la Federación Española de Fútbol, y que no entiende, ¿qué hice mal, no? Ya me disculpé a recañadientes, ¿qué hice? Es totalmente inadmisible. Juana, ¿se equivocó, Julio, este señor? No, por supuesto, ¿no? Y esto lo que pone presente, digamos, es un problema de entornos, digamos, laborales profundamente violentos, que son violentos, muy violentos con las mujeres, por supuesto, que no están, digamos, no son habituales actoras de este escenario, que es el fútbol, y entran a un escenario violento, pero pone presente también un problema atrás, es que cualquiera de los que hemos ido a un estadio de fútbol sabemos el entorno de violencia, el ambiente tóxico que se vive en un estadio de fútbol, y eso es un problema que quizá no nos gusta hablar mucho, a los que nos gusta el fútbol, pero que está ahí. La gente va al estadio muchas veces a desahogarse, yo odio esa historia. Pero lo que sí me preocupa es que, digamos, que esto es una expresión de la masculinidad, es decir, hay que diferenciar claramente cuáles son los valores de ser un hombre, esto no tiene nada que ver con ser un hombre, los hombres y la masculinidad tienen unos valores, unos principios que no son estos, esto es un caso de violencia machista, y me gustaría dejar presente que no es lo mismo, no es lo mismo ser hombre que ser machista. Es cierto. Estamos de acuerdo todos por lo que veo. Sin duda, es un gesto inapropiado, inaceptable, y no debe pasar. Ahora, lo que a mí me sorprende, la noticia de hoy, es que ayer se decía que él iba a dimitir porque había perdido todo el apoyo político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había pedido sutilmente su renuncia, la ministra de Igualdad y de Género, el sindicato de las mujeres, el sindicato de los hombres, la FIFA le dio investigación. ¿Cuál es el problema? Que las federaciones son como una especie de islas, que el gobierno no puede intervenirlas directamente. Él sale hoy en una actitud igualmente arrogante, es decir, que él no tiene por qué renunciar, que él ya se disculpó a regañadientes, pero yo creo que la semana entrante vamos a estar comentando que perdió todo respaldo y iba a tener que dimitir. Y me parece que es un gran avance en términos de reconocer estas violencias machistas que tienen que ser rechazadas en cualquier escenario y especialmente en este que estamos discutiendo del fútbol femenino. Sin duda alguna, de acuerdo, ustedes tres, cosa que me alegra infinitamente. Son las 7-7, gracias, nos vemos más adelante en el sofá para hablar de un tema también que nos va a interesar mucho. Hacemos una pausa, regresamos en segundos, estamos en directo. Volvemos a la mesa ancha, señores, para hablar de un tema que llama mucho la atención, vamos a hablar de mesa electoral. Esa explosión, Jorge, de partidos y movimientos políticos con personería jurídica, aquí tengo la cifra, oiga, 36. Ahora en esta época preelectoral. Complicadísimo, ese boquete lo abrió la Corte Constitucional cuando le concedió con razón la personería jurídica, la Unión Patriótica como medida de reparación colectiva, pero de ahí se pegaron una cantidad de nuevos partidos, ayer se le reconoció al extinto poder popular de Ernesto Samper. Eso afecta la representación política, eso afecta en un momento determinado la negociación del gobierno en el Congreso con 36 partidos políticos. Mi recomendación hoy es muy sencilla, no pase por el Consejo Nacional Electoral porque le dan un partido político. Es muy probable. ¿Sabe qué me llama la atención, Juana? Pocas mujeres. Muy pocas mujeres. Pocón, pocón la cosa. Las mujeres representamos un tercio de las candidatas en estas elecciones. El ejemplo está muy claro en Bogotá, que no tenemos candidata a la alcaldía. En la Asamblea del Valle también, por ejemplo, la lista que inscribió el Pacto Histórico, una lista cerrada encabezada por cuatro hombres y esto es un seguimiento enorme. Mire, los candidatos a la alcaldía de Bogotá no son hombres. Sí, eso acabo de decir, que no tenemos candidatas, sino solo candidatos hombres. Entonces, sí, en este momento estamos en un problema muy grave de participación política de las mujeres. En las principales ciudades no hay mujeres candidatas. No lo tiene Cali, tampoco lo tiene Medellín, ni Barranquilla. Ni Barranquilla. Y uno de pronto ya sabe quién va a ganar en algunas ciudades. Julio, hay una cosa que podríamos ponerle un nombre como de una película, una serie de televisión, Los Impresentables. Una cantidad de señores que han tenido líos con la justicia, que han sido condenados, que son candidatos a alcaldía, gobernaciones o corporaciones públicas y que tienen atrás el INRI, aquel famoso, de la justicia. Sí, no, así es. En Colombia nos hemos acostumbrado casi que históricamente a validar la violencia o incluso la corrupción para llegar al poder político. No nos olvidemos que hoy en el Congreso tenemos criminales de lesa humanidad legislando. Entonces, pues tampoco es una sorpresa que esto ocurra. Y además, súmele a eso, que desde el gobierno han hecho todo lo posible porque los pocos dientes que tiene el Estado para prevenir que estas situaciones, que señores corruptos se vuelvan a elegir, pues desde el gobierno han hecho lo posible por quitar esos pocos dientes, por ejemplo, a la Procuraduría. Entonces, esto no es ninguna sorpresa, Juan Evo. Sí, impresentable. El Consejo Nacional Electoral, necesitamos un tribunal electoral independiente, no un consejo que dependa de los partidos políticos. No vaya usted a pasar por allá. Tengo recomendado para este fin de semana y voy a comenzar, si usted me permite, comienzo yo. En Cali, hombre, Festival de la Cultura Cervecera en Cali, Centro de Convenciones Verde Arena, comienza no solamente para degustar todo tipo de cerveza, sino también un paseo por el mundo de la cerveza. Comienza mañana sábado a las 12 de la noche, y termina a las 12 de la noche. ¿Usted cuántas cervezas se aplica en 12 horas? Imagínese. No, no me diga. Su recomendado, hágame el favor. Mi recomendado. Vuelvo a los libros, un libro maravilloso de crónicas de Cristian Valencia que se llama El Quijote anda en burro y otras crónicas, para conocer esas pequeñas historias de lo que llamaríamos la Colombia profunda, muy bien escrito, un gran escritor, bueno para el fin de semana. Juana. Bueno, último fin de semana de agosto, entonces es casi obligatorio salir a elevar cometa en Bogotá. Me gusta, sí señora. En Bogotá pueden salir a los parques Simón Bolívar, Parque de los Novios, Timiza, La Florida y El Tunal, a elevar cometa y disfrutar este último fin de semana de agosto. Típico plan familiar. Sí. Es buen plan, me gusta mucho. Julio. Ahí cerquita de su plan, pero no para tomar cerveza, Juan Eduardo, sino para estudiar en mi alma mater, la Universidad del Valle, una feria de estudios en el exterior, en Europa, Eurooportunidades. Ayer fue el primer día, hoy durante la mañana y parte de la tarde van a estar en diferentes conferencias sobre cómo estudiar y cómo aprovechar oportunidades de investigación en Europa. Y me gusta. Con lo de la cerveza mi cuerpo empieza a darse cuenta que es viernes. Hoy es viernes. Sí. Pero todavía es muy temprano. Muchachos, gracias. Nos vemos el próximo lunes, si yo lo permiten. Perfecto. Feliz fin de semana. Igualmente, descansen este fin de semana.